UNICEF LAB es una iniciativa creada por UNICEF y apoyada por ISDI para intentar mejorar la situación actual de la infancia. El reto y eso es lo que intenta solucionar esta aceleradora es conseguir que estas soluciones latentes que están en el mundo consigan resolver los problemas reales de la infancia. Trabajar con ISDI porque compartimos los valores con ellos y con la fundación ha sido una experiencia muy gratificante porque hemos encontrado juntos más de cines startups que nos quieren ayudar a desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy hemos tenido la suerte de ver proyectos muy potentes hay algunas cosas de estas que dices guau y yo creo que todos tienen ese denominador común de querer transformar la sociedad en la que vivimos por lo tanto yo creo que para UNICEF ya el mero hecho de haber entrado en contacto con estas empresas es todo un éxito del proyecto. Para nosotros el tema de la innovación es estratégico en nuestro plan de trabajo, llevamos años trabajando en temas de innovación, teníamos que traer también gente especializada en temas de innovación, empresas, startups que están trabajando en temas vinculados al sector social y es canalizarlo también a través de UNICEF, sacarle el máximo partido para al final trabajar en lo que nosotros somos especialistas que es proteger los derechos de la niña. En UNICEF lo que hacemos es trabajar por todos los niños del mundo pero siempre con un enfoque de innovación porque eso está en nuestro ADN también y qué mejor que hacerlo de la mano de LISLI en este proyecto además que nos permite buscar otras oportunidades y ser mucho más innovadores en nuestro trabajo. El liderazgo que tiene UNICEF en la atención a la infancia hace que este proyecto sea también muy atractivo para las startups porque yo creo que todos empatizamos con el trabajo que está desarrollando UNICEF y hay muchos emprendedores que más allá de encontrar en este proyecto una oportunidad para demostrar su tecnología o su modelo de negocio, percibo que hay un compromiso fuerte personal con la idea de poder hacer algo por la infancia. Les daremos una formación específica para las startups que hemos seleccionado, con esa formación asentar una base común sobre la que luego poder construir con los mentores para ayudarles a pasar de un estadio X a un estadio muy superior en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su capacidad de escalabilidad y en cuanto a su generación de negocio y también al mismo tiempo trabajando de la mano con UNICEF para que trabajen de forma conjunta y construyan productos y servicios conjuntos que ayuden a la startup y ayuden también a UNICEF a conseguir sus objetivos. Estamos muy contentos por haber sido seleccionados y esta oportunidad de trabajar con ISDI y la UNICEF, poder trabajar con UNICEF y ISDI y llevar adelante el proyecto que tienen ustedes. Y estamos además en una fase perfecta para aprovechar la aceleración con ISDI y UNICEF porque la tecnología está desarrollada y estamos precisamente en la fase de escalar para llegar a millones de personas por el mundo. Ya sabíamos el potencial que tenía la plataforma o podía tener pues en todo lo relacionado con causas solidarias. Entonces trabajar con UNICEF creo que acaba de cerrar el círculo y nos sirve pues para dar un paso hacia delante. Tanto UNICEF como Brave Corporation existimos para dejar un legado para las generaciones futuras y podemos aportar el potencial de la inteligencia artificial para resolver problemas de hoy en día. Estamos luchando por la infancia, estamos luchando por los ODS y creemos que juntos vamos a lograr cosas muy grandes. Gracias. Gracias. Gracias.